Saludos y bienvenidos. El tutorial que voy a mostrar hoy es una ampliación a dos tutoriales que he publicado recientemente sobre mapas tropográficos, en los cuales en el primero de ellos os mostraba la forma de cómo podemos obtenerlos, de cómo podemos ponerles una escala y cómo podemos ponerles coordenadas. Y en el segundo ya mostraba la forma también de cómo lo podíamos ampliar poniéndole un track y sus work points o puntos de localización. Todo ello con el sistema de información geográfica GUGIS. Bien, pues en este tercero lo vamos a ampliar también en el sentido de cómo vamos a poder ver el perfil de elevación por donde transcurre nuestro track, que yo creo que es bastante interesante. O sea, mostrar el perfil de elevación. Para las personas que no han visto los anteriores, sí que es aconsejo que los vean, porque creo que son interesantes y les va a poner mejor en situación. Y bueno, pues ya sin nada más, solo me queda por deciros que espero que os guste y os sea sobre todo de utilidad. Doy paso al vídeo. Bien, pues ahora para comenzar a dar forma a nuestro proyecto, lo primero que vamos a necesitar van a ser mapas raster que contengan información altimétrica. Bien en formato MDT, que es modelo digital del terreno, o bien en formato MD, modelo digital de elevación. También, track y white point en formato GPX, KMZ o KML. Aunque aquí son dos L, ponen dos L, es solo una L, KML. Y el sistema de información geográfica GUGIS que te lo descargas a través de su página web. Los track y white point son los formatos habituales. Los GPX es normalmente los que codifican los GPS. Y luego, este tipo de formatos MDT y MDE, pues también aquí en España, en el Instituto Geográfico Nacional, en su centro de descargas, que ahora lo veremos, pues cualquiera de ellos los tienes a tu disposición. Y me imagino que en el resto de países, pues exactamente igual, en sus institutos geográficos, pues tendrán estos tipos de formatos de mapas digitales. Muy bien, pues una vez que hemos explicado lo que vamos a necesitar, lo primero que vamos a hacer va a ser ir al centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional para obtener nuestros mapas. En este caso, vamos a ir donde pone modelos digitales de elevaciones. En los dos tutoriales anteriores, para obtener los mapas topográficos, fuimos al mapas en formato imagen. En este caso, no. En este caso, tenemos que ir a modelos digitales de elevaciones, que al final es el sistema que nos dará la elevación del terreno. Entonces, vamos a modelos digitales de elevaciones. Aquí picamos, y nos vamos hasta este. Este que pone modelo digital del terreno, MD-T05, modelo digital del terreno, primera cobertura con paso de malla 5 metros. Elegimos este. Vamos a este, a buscar por mapa, y nos da esta pantalla. Aquí pone selección de productos. Nosotros lo tenemos ya seleccionado. El digital del terreno, MD-T05, por lo tanto, ya no tenemos que seleccionarlo. Cerramos. Y ahora vamos a proceder a buscar la zona de España donde nos interesa, de la cual nos interesa obtener el mapa. Yo voy a utilizar la misma que he utilizado en los dos tutoriales anteriores, que es una zona de Albacete que se llama la Sierra de Alcaraz. Entonces, para ello, vamos a buscar esa zona en concreto. Hay muchas formas de hacerlo. Yo siempre busco por hojas, que para mí es más sencillo. Lo doy aquí a buscar por hojas. Aquí, donde pone la hoja, se mete el número. Yo la conozco. Pero si no la conoces, vais aquí. Donde pone ver mapa, se hace el desplegable y buscáis el número de hoja que corresponda a esa parte del territorio. Aquí todas están numeradas. Entonces, a la que os interese, seleccionáis el número, fijaros en el número que tiene y ya está. Y luego la metéis aquí en el número de hoja. Yo en mi caso es la 0841. Pongo y la buscamos. Se nos abre esta pantalla y aquí nos sale. el archivo que lo contiene. Formato cog, resolución 5 metros y tal. Pues ahora, aquí donde pone esta flechita, que es para descargar, le clicáis ahí y se descarga el mapa. Yo no lo voy a hacer porque ya ya lo tengo guardado. Bien. Pues una vez descargado nuestro mapa y guardado en su archivo, nos vamos al QGIC, lo abrimos y nos encontramos en su pantalla principal. Aquí es donde se le va a dar forma al proyecto. Entonces, ¿cómo le vamos a dar forma? Venga, pues lo primero que hay que hacer es añadir el mapa y el track que nos hemos descargado. Las dos cosas que necesitamos. Añadimos el mapa a través de esta ventanita que pone añadir capa raster. Lo añadimos, yo lo tengo aquí. Lo abrimos y lo añado. Ya lo tenemos aquí. Tenemos aquí y ahora lo que vamos a añadir es el track. El track lo vamos a cargar como añadir capa vectorial, no como capa raster, sino como capa vectorial, que es este símbolo que hay encima de la capa raster. Le damos, añadimos, en el archivo lo buscamos, yo lo tengo aquí y lo abro. Le doy a añadir y se me hace este replicable. Estos son los elementos que trae este track en concreto. Este track trae nueve puntos white point. O sea que, como ya los trae incorporados, no hace falta incluirlos aisladamente, sino que ya los tiene, ya los trae incluidos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a añadir el track y los puntos. El resto de elementos los desechamos, no los vamos a utilizar. Vamos a track y white point. Añadimos capas y ya los tenemos aquí. Esto lo cerramos y aquí lo tenemos. El track. Como se ve poco, vamos a ir a propiedades, pues tal que está en un color amarillo, vamos aquí a propiedades con el botón derecho del ratón. Si abre este desplegable, propiedades, color, vamos a cambiar el color, vamos a ponerle un color rojo y luego de anchura, para que se vea bien, le vamos a poner una. Yo habitualmente trabajo con una anchura bastante más fina, pero para el trabajo vamos a hacerlo así para que se vea bien. Aplicar y aceptamos. Ya vemos aquí, se ve perfectamente y se ven hasta los white points, los circulitos estos que son los white points. Si el track no hubiese traído white points, pues no saldría, pero bueno, en este caso sí los trae. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora lo siguiente va a ser al mapa, raster, al mapa digital terrestre, vamos a picar con la izquierda y con el botón derecho abrimos TP-Grabby donde pone propiedades, donde pone elevación, no elevación, podría poner simbología, fuente, tal, no, donde pone elevación, elevación, le picamos en la casilla que es representar elevación, la zona de representación elevada más o menos significa, le picamos, aplicamos y aceptamos. Esto es imprescindible para luego ver el perfil de elevación, si no hacemos esto no lo vamos a ver. Entonces, una vez que hemos hecho esto, el siguiente paso va a ser dirigirnos a donde pone ver, en ver le picamos con el botón izquierdo del ratón y vemos este desplegable, bajamos y donde pone perfil de elevación le picamos. Bien, se abre un eje de ascisas y aquí es la longitud y la altitud mide la altitud. Y ahora, ¿cómo vamos a ver el perfil de elevación del track? Pues muy sencillo. Vamos a ir a este botón, a este botón, le vamos a picar con el botón izquierdo del ratón, si estáis viendo, el puntero se ha convertido en una Q. Vamos a ir sobre el track, vamos a hacerlo aunque se vea un poquito mejor un momento, vamos a ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Así. Repito. Picamos aquí con el botón izquierdo del ratón que pone Capture Curve from Factor. Yo no sé si lo he dicho bien pero eso es lo que pone. Vamos sobre el track, con el botón izquierdo picamos y ya lo tenemos aquí. Ahora, si queremos, podemos cambiarle el aspecto del perfil. Para eso nos vamos aquí al mapa con su botón derecho bajamos a Propiedades en Line aplicamos aplicamos y aceptar y es otra forma de representación que como que veis pues queda queda bastante bien. Antes he dicho que tenía 18 metros de longitud o 18.000 metros es la longitud y una altura de casi 1800 metros. Y ahora para completar el trabajo os voy a mostrar cómo quedaría con el mapa topográfico porque este es un mapa digital y ahora vamos al mapa topográfico simplemente para que veáis la composición vamos a ir a mapa añadir mapa raster y vamos a buscar el archivo donde he guardado el mapa topográfico lo aplicamos y creo que lo tengo aquí este es añadimos y ahí lo tenemos este es con su mapa topográfico queda bien y de muy buena calidad y este es el trabajo bueno antes de terminar quería explicaros para que son las funciones de distintos botones este por ejemplo este es para guardar exportar como pdf para guardar el archivo en formato pdf este es para exportar como imagen veis pues os guarda y os lo guardáis como vosotros queráis esto pues es para subir bajar veis complementos que tiene que si que vienen bien siempre conocer el tema este la manita esta yo le pico y es para moverlo para adelante para atrás para abajo y cada uno pues lo puede hacer como la pareja por turno este que tenéis aquí lo que hace lo que hace le pica es se amplía y este botoncito que es como una escobilla que este nos sirve para eliminar este proyecto y darle forma a otro si queremos que le picamos y como veis pues nos desaparece y por último voy a enseñar voy a mostrar este botoncito que veis aquí este sirve por ejemplo si queréis saber el perfil de elevación que hay desde este punto a este punto pues le picáis aquí y vais marcando una línea fijaros bien porque sale una línea muy muy delgada y apenas se nota entonces con el clic izquierdo o sea con el botón izquierdo del ratón vamos picando y cuando terminemos de hacer la línea picamos con el botón derecho del ratón y y ya se queda fijada y veréis su perfil vamos a verlo picamos con el izquierdo y vamos picando veis y ahora terminamos con el derecho y ese sería el perfil topográfico de esos puntos que hemos marcado ahora ha salido en blanco si lo veis mirad como se mueve como se va moviendo hasta el puntito donde llega ese botón es para exactamente tiene esa función dos puntos entre dos puntos determinados del mapa topográfico os marca su perfil topográfico y bueno pues con esto termino este tutorial si tenéis si tenéis algo que comentar al respecto yo con mucho gusto contestaré y nada que lo dejéis en comentarios os voy a dejar también un enlace en la descripción del vídeo y al final del vídeo para donde con los otros tutoriales anteriores para quien le apetezca verlo si les interesa ahí los va a tener que son los que complementan a este tutorial y nada más espero que os haya gustado y por lo menos que os pueda ser de utilidad un saludo chau 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 can